Bueno, hoy comenzó la primera fecha del comercial, después de un año largo de parate, bueno, hemos podido comenzar, así que bueno, agradecer a todos los equipos, que bueno, que por cierto, son varios equipos que este año tenemos, tenemos 20, 20 equipos, sí. Tenemos un largo rato todavía con este comercial, pero bueno, de a poco nos vamos a ir volviendo a recomodar. Fue muy lindo, todos, todos querían la vuelta, como todos, ansiamos la normalidad, pero bueno, aprovechar también tu medio para pedir de que no nos relajemos, para que podamos disfrutar de lo que hemos disfrutado hoy, pero bueno, siempre pidiendo desde comisión, cuidándonos, cuidándonos entre todos, para poder terminar el año, como quien dice, como corresponde. Tres meses está estipulado, todo depende de cómo nos acompañe el tiempo, porque cuando tengamos días de lluvia, obviamente que no se jugaría, pero bueno, está estipulado en dos meses y medio, tres. Cerrado lo que es cupos de inscripciones, porque bueno, hasta último momento nos estuvieron llegando, sin dudas que nosotros como comisión hubiésemos querido sumar, pero esto no es fácil, porque bueno, hay que hacer una seguidilla de cosas, de seguro, de planillas, y ya se cerró todo que estuvo estipulado hasta el viernes pasado, que fue el cierre total, ya no podemos seguir agregando, porque bueno, es mucho trabajo lo que conlleva esto. ¿Van a habilitar más canchas? Estamos en eso, estamos trabajando para eso, queremos habilitar más canchas, para que bueno, sea un poco más ligero, porque son cinco partidos por canchas que se están haciendo, pero bueno, estamos trabajando en pos de poder habilitar más canchas. Tratamos de mantener el comercial, obviamente siempre queriendo mejorar, pero bueno, estamos trabajando para que como se continuaba, como se venía trabajando, seguir por la misma línea y bueno, también, obviamente, seguir creciendo en todo lo que se pueda mejorar en este comercial.